¡Bien! ¡28! ¡Órale! La bandota, sangre inquieta. ¿De dónde vienen, chavos? De Lindsay, California. ¿Cuánto tiempo llevan juntos, muchachos? Llevamos tres años juntos hasta ahorita. ¿Qué esperan con su grupo? ¿Qué inquietud tienen? Pues, saludos. Ah, muy bien. Está bien, perfecto. Y ahorita hay una ventana que se presenta de pronto. Y órale. Sí, pues aquí está la oportunidad. ¿Son familiares todos? Sí, la mayoría somos primos. A ver, ¿está guapa la prima? ¿Con qué nos van a deleitar? Una canción que se llama El moco del elefante de Banda Rialengo. ¿La conocen? No, no la había escuchado jamás. Se coima. Yo conozco el moco de King Kong. Ahí va más o menos. El moco del elefante no. ¿Tienen talento? Mucho talento. Órale, chavos, con el moco. El moco del elefante se mueve así. Así, así. El moco del elefante se mueve así. Así, así. El moco del elefante se mueve así. Así, así. El moco del elefante se mueve así. Así, así. Se mueve así, así, así. Se mueve así, así, así. ¡Se mueve así! Parando la colita, brincando para arriba ¡Acepte para un lado! ¡Y gritando! ¡El moco del elefante se mueve así! ¡Así, así! ¡El moco del elefante se mueve así! ¡Así, así! ¡El moco del elefante se mueve así! ¡Así, así! ¡Este moco salió pegajoso! ¡Así, así! ¡Se mueve así, así, así! ¡Se mueve así, así, así! ¡Se mueve así, así, así! Gracias. Muchas gracias. A ver, jóvenes. Estas canciones así con... con estas letras tan profundas y tan... tan altruistas y todo, ¿no? De pronto este tipo de canciones son muy pegajosas y pegalonas, ¿no? Pero hay algo, un contraste en ustedes que me... me, 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 me sorprende mucho. Todos son muy jóvenes y hagan de cuenta que estaban castigados y les dijeron, a ver, cabrones, te ponen a cantar, pero ¡y ya! Y todos decían, sí. No, véanme, véanme, la verdad. Véanme, cabrones, para que vean qué presión causa. Miren el reloj, ¿eh? La manera en la que ustedes pueden ganar y conectar con la gente es con la sonrisa, con la mirada. Eh, si ustedes están viendo al piso... Las zapas de puertas. Ábrelas, pues si ustedes están viendo al piso y están, como dice Héctor, cantando así, yo no les voy a dar el pase. Bueno, sangre inquieta. Eh, pues ya les dijeron muchas cosas... ¿Ya van a empezar a chingar? Que son verdad, la verdad, ¿eh? De verdad, si ustedes quieren votar ustedes, estamos equivocados. ¿Para qué hacen nuevo? Yo creo que más que tristes, están... les da pena. Sí, la van a hacer, nomás, este... sacúdense, sacúdense esa seriedad. Yo sí les voy a dar chance. Órale, Luis. Órale, chance. Muchísimas gracias, Chico. Nosotros vamos a tomar los congados, chiquita. Vale, muchas gracias. Vale, qué hagan bien. Chupito, estamos con sangre. ¡Inquieta! Los inquietos. Mira, por un moco y no pasan. Ahora sí, bueno. Bueno, les dijeron que sonrieran mis niños. Yo les voy a contar un chiste para que se rieran, ¿va? ¿Cómo hacían ver? Hablando de mocos, fíjense. Había un grupito de mocos y yo no estaba en el rincón. Y se le acercan los demás y le dicen, ¿por qué lloras? Le dice, es que me sonaron.